Bueno, quedan menos de siete minutos para terminar. Siempre hemos terminado en punto, pero hoy día la cadena, y le agradezco a Alberto Ciurana una vez más, nos ha permitido, y también a Sandra Schmerzer, extendernos un poco más, porque nos pasamos. Bueno, es curioso. Hoy día se dio hasta la ley de Murphy. Yo, en toda mi vida, nunca he tenido, más que una vez, pero no coincidió con un sábado, un problema dental. Anoche tuve un grave problema dental y no dormí en toda la noche. Hoy en la mañana, a las ocho de la mañana, estaba donde el cadalso del dentista. Dos dentistas a quienes les quiero saludar, Mauner y Weissman. Les quiero agradecer que me atendieron para yo poder hacer este programa. La cara, no soy tan gordo, la cara la tengo hinchada. Pero les quiero contar al despedirme, que yo estoy lleno de simbolismo. Dentro de esos simbolismos quiero reiterar, porque no es fácil dedicar la vida a algo que hay que construir con mucho esfuerzo, y donde toma quizás las 24 horas del día. Y para eso, yo por lo menos pienso que es fundamental tener una familia y tener una compañera como mi esposa Temi, que ha aceptado más de lo que corresponde en esta larga carrera, esta maratón, donde hemos creado, junto a Sábado Gigántula, una linda familia, con dos hijos, una hija, con yernos, nueras, con casi nueve nietos, y con hoy día mi único hermano, representando los únicos dos que vamos quedando de esa familia original. Por eso, cuando fue avanzando el tiempo, yo buscaba también, en algún momento, cuando cumplí 40 años en la televisión, de hacerme yo personalmente un regalo. Y hice una fiesta en el Hotel Lowe's en Miami, y me hice un regalo. Me hice este regalo. Dije, miren, hay gente que puede decir que soy bueno, hay gente que puede decir que soy malo, que soy empeñoso, que soy poco empeñoso, pero hay algo que nadie me va a poder quitar. Y guardé, porque en ese tiempo no había video, guardé el primer libreto del primer programa que lo tenía, puse el libreto de los 40 años que está aquí abajo, puse el video de los 40 años, pusimos la servilleta, los menús, todo lo que habíamos juntado esa noche, y tapé la caja y dije, señores, nadie me puede quitar 40 años de televisión récord Guinness aquí. Pero, pero les dije yo, los quiero invitar en 10 años, porque en 10 años, cuando cumpla 50 años Sábado Gigante, quiero volver a hacer una fiesta. Y la hice. Y entonces, como ya tenía una caja de 40 años, me hice una nueva caja, que es esta, a los 50 años, donde puse también el libreto, puse el programa, hay unas galletas con la cara de Don Francisco, unos chocolates. Una sola diferencia voy a hacer. A esta segunda caja, no le voy a poner tapa, porque alguien le va a poner la tapa, o la tapa se la voy a poner yo. Y este es el momento. Yo, 53 años y varios días, se cierran aquí. Aquí adentro están esos años. Y le quiero poner una cinta de regalo, porque para mí ha sido un regalo hacer este programa. Para mí ha sido un placer. También ha sido esfuerzo. Para mí han sido cinco décadas, un segundo. Empecé como un joven ilusionado cuando tenía 22 años. Cuando llegué aquí, después de casi 25 años de televisión en Chile, ya tenía 46, tenía los tres hijos, todavía no tenía ningún nieto, y veníamos sentados en el avión, solo los dos, con Antonio Menchaca, revisando el programa de la competencia con el único equipo video portátil que pudimos conseguir. y viajábamos. Todos los sábados veníamos de Chile y volvíamos todos los miércoles. Vivíamos 11 días en Miami, 11 días en Santiago, seis noches arriba del avión, y así estuvimos seis años. Hoy terminamos, cerramos este ciclo. Y lo quiero cerrar, como lo dije con esta canción de Gloria y Emilio, pero yo le reiteré muchas veces que es imposible que un programa lo haga una persona. Eso no existe. Un programa es un equipo. Este tipo de programa se va con nosotros, este tipo de producción. Somos mucha gente. Los que ustedes no ven, no conocen, pero que ponen esfuerzo, cariño, trabajo, talento. Represento yo el trabajo de todos ellos. Y todos ellos van a viajar conmigo porque nos vamos a ir en un bus de la esperanza. Nos vamos a ir en el bus del mañana. Nos vamos a ir en un bus que abre un nuevo ciclo. La vida continúa. Y por eso, al terminar, solo quiero decirles ¡Sábado gigante! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Hasta siempre, Sábado Gigante! Siempre hay un principio Siempre hay un final Cuando el tiempo pasa Ya no volverá Mil imágenes que no se borrarán Y memorias que en el alma vivirán Nuevas vidas nacen, otras se nos van El reloj marca el paso sin cesar Cada huella que ha quedado en el camino Hizo más fácil la montaña conquistar Las historias, los cuentos imburrables Corazones que jamás se olvidarán Tal vez no te diste cuenta que la vida me cambiaste En vez de recibir amor, es mejor dar Las historias, los momentos imburrables Demociones que por siempre existirán Abrazarte, agradecerte y decirte frente a frente Porque habrá un sábado gigante Hasta siempre Ahora que empieza lo bueno, se lo dio el niño prodigio Gracias por eso Gracias por eso Gracias por eso Tal vez no te diste cuenta que la vida me cambiaste En vez de recibir amor, es mejor dar Las historias, los momentos imburrables Emociones que por siempre existirán Emociones que por siempre existirán Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Queremos que haya un espíritu de celebración, que haya emoción, que sea un programa modesto, que desde la casa tú puedas participar. Y aquí está mi hija Vivi. Y fue así como después de 53 años, Don Francisco comenzó lo que sería el último programa de Sábado Gigante. Entre los invitados especiales llegaron su esposa, así como sus hijos, nietos e importantes ejecutivos de la cadena Univisión. Fue una noche llena de estrellas y entre lágrimas, risas y música despidieron al don de la televisión. Buenas noches, les saluda.